El IBI Sport Club de Brasil se enorgullece de su apodo, el peor equipo del mundo. Su mascota se llama Derrotiña y sus hinchas protestan cuando ganan juegos, aunque siempre con buen humor. Cargar el peso de ser el peor equipo del mundo pensé que era algo desalentador, pero no, es muy diferente, es una energía muy buena. En la cancha, el también llamado Pájaro Negro labró a pulso su fama de eterno derrotado, especialmente a principios de los años 80. Y en la era de las redes sociales, con un poco de humor, ha sabido sacarle provecho a un mote del que muchos escaparían. Pero tras décadas de tropiezos deportivos, este modesto club del nordeste de Brasil ahora quiere vencer. Creo que el marketing todavía nos acompaña, pero hoy en día se ve que estamos intentando salir de esa narrativa de la gente diciendo que es el peor equipo del mundo. Trabajamos solo con vencedores. Lo lograremos. El club, que suele competir en la segunda división del campeonato de Pernambuco, tiene motivos deportivos y financieros para cambiar. Recientemente firmó el mayor patrocinio de su historia con la empresa sueca de apuestas en línea Betsson. El patrocinio permitió mejorar la infraestructura y pagar salarios al plantel, formado por porteros o meseros que antes jugaban por amor a la camiseta. La temporada pasada subieron por primera vez en 21 años a la primera división del campeonato pernambucano, pero su permanencia está amenazada por malos resultados. Fundado en 1938 por los dueños de una empresa de textiles de Recife, Ibis creó su mala reputación por pasar tres años, once meses y 26 días sin ganar. Un total de 54 partidos sin festejos, 48 derrotas y seis empates. Seguía el Ibis durante muchos años solo perdiendo y ahora el Ibis está ganando, pero volvemos a la historia de que el Ibis es resistencia, de que el Ibis se parece mucho a la gente cuando tiene un periodo malo y empieza a luchar para ganar. El Ibis lucha para vencer, pero cuando gana es una gran fiesta para los aficionados de Ibis. El club está orgulloso de su historia, pero ahora sueña con que los días del peor equipo del mundo queden en el recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!